Vamos a ver el significado de los sueños que tiene la fruta. En este sueño pasa lo mismo que con el sueño de las flores, ¿no? Según el tipo de fruta, el estado, el color, el aroma, etc., pues tendrá diferentes significados, ¿no? Un significado u otro. Los antiguos daban mucho crédito a este tipo de sueños, ¿no? Los sueños con la fruta. Y los analizaban en profundidad. Porque, por ejemplo, ellos decían que comer manzanas dulces y maduras resultaba favorable. Las manzanas ácidas son señal de discusiones y de peleas. Y las de invierno, pues, perjudiciales para los negocios, por ser agrías. Los frutos secos indican confusión y tristeza. Y los higos, si están en su estación, son favorables. Y si no, anuncian malos momentos. Espero que con esta base que te doy en el vídeo, seas capaz de aplicar lo mismo que digo con la manzana a la fruta que tú hayas visto en tu sueño o que hayas comido, ¿de acuerdo? Si te ha gustado, dale click en me gusta o a compartir. Muchas gracias. Gracias.